Toma Tengo todo aquí en el avión Bien Vale, tenemos tiempos de noche Es de día cuando hay que hacerlo Perfecto ¿Tienes cargadores? Uh... Oh, no Oh, shit La madre bendita Uh... Espero no tener que usar esta mierda Me falta un chaleco Perdón, perdón Ay, Dios Oye Oye, ¿crees que García Tal vez nos pueda servir de ayuda disparando? Espera, suben el helicóptero ¿Crees que García nos pueda servir de ayuda disparando? No podemos hacer esto con García No se puede entrar Bien Bien ¡Se viene! ¡Vámonos! Déjame robar una cosa Vale Listo Me falta un chaleco Tienes uno por ahí Y baja Vamos a liberarnos de Sarita Miranda Bueno ¿Lo tienes ya? Lo tengo No te lo pongas hasta que salgamos Oye, te lo pongo Mierda Ya me lo... Sí Bueno, no pasa nada Raúl Salinas Es alcalde y amigo Soy Arnulfo Mira, quería comentarte una cosa ¿Sí? Es que estoy preparando un concurso de talento Y me gustaría que tú como arcarde Aparecieses por ahí Como cantándote alguna cancioncita Así Para el pueblo, ¿sabes? ¿Cuándo sería? Creo que va a ser esta semana Bien Preferiría estar como juez Que como participante Te gustaría estar como juez, ¿no? Sí, sí Si se puede, sí Vale, pues yo lo monto ¿Sabes de alguien más? Ya que, no sé Como era arcarde Probablemente seas de los juguetes más importantes Lo pensaré y te digo mañana ¿Te parece? Me parece perfecto Perfecto Que estés muy bien Llámame Igualmente Hasta luego Hasta luego Ok Este tiene algunas palancas Que no conozco muy bien Pero me adaptaré rápido ¿Quieres dar un vuelo de conocimiento? Venga, anda ¡Gracias! 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 Ufaz 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 Ingatu Ay, pensé yo que ya había Detenido esta mierda Salinas le apetece Un Clash Royale Ahora que veo que es gamer Igual le apetece Like Puedes ambientar la pelea Con Sweetie Mama Correcto Pues con ello Iván Cuídate Vamos Iván Con dos huevos Joder Dime One Two Todo bien Dime ¿Cómo? Ah, sí, sí, sí Claro, claro, claro Ok Bájate y fúmate un cigarrillo conmigo Anda, por Dios Voy a fumarme un cigarrillo Mientras le echo gasolina al helicóptero ¿No tiene gasolina? Pensé que me dirías que es irresponsable Ya que podría explotar Miren, lo menos que nos puede pasar ¿Cómo no estamos jugando el cuello, Raúl? Lo sabe Dios Oye, que le vuelvan a decir Oye, que le vuelvan a decir a los que lleven Miranda Que recuerden que el helicóptero rojo es amigo No quiero morir en un helicóptero En misteriosas situaciones A la que nos disparen ellos Nos piramos y les vendemos Me sudo los huevos Bueno, igual mencionarle que se los repito una vez más No está de más Bien Antes de irse lo diré Va a ser al amanecer Te voy a marcar el lugar ya Súbete al helicóptero Pero luego hay fallos Vale, escucha Vamos a ponernos on point Vamos a ubicarnos ya ¿Ves? La ubicación La veo Vale Tenemos que volar en esa parte Tú y yo venimos desde el mar ¿Ok? Diez, cuatro No vayas a uno No vayas a uno A uno Esto es para cuando vayamos ¿Ok? Ok Mira El helicóptero está haciendo flexiones Que te lo vas a cargar ¡Para! ¡Hijo! ¿Estás nervioso? Bueno Se supone que todo tendría que salir bien Nos ubicamos en un buen punto y A ver Me siento tranquilo al pensar de que Bueno, ahora tal vez un poco menos tranquilo Sabiendo que vamos a estar directamente metidos en la guerra Esto es faluya amigo Esto es terrible Lo que hay allí montado no lo sabe Dios Hay un montón de guardias Si Miranda muere Me sentiré algo culpable No te voy a mentir Yo no Es buena chica Como no te sientes culpable El otro día la plática Bueno Aluciné una plática con Enzo Me dijo Cosas Para pensar Pero si Enzo está muerto Si Mi viaje Y maldito ayahuasca Ah La cosa está en que ahora Ahora ¿Puedes creer que Enzo me dijo que O bueno El supuesto Enzo me dijo que Estoy a tiempo de Salirme de todo esto ¿Y qué opinas? Es demasiado tarde ¿Tú lo ves tarde? Realmente No es tarde De hecho Debemos Salirnos al final Yo es lo que quiero que hagas Raúl te tienes que marchar de la ciudad En cierto punto Lo sabes ¿no? Lo sé Estás muy lleno de mierda ya No sé pero Me va a joder Separarme de ti amigo Pero es lo que hay La vida es jodida Y luego Al final Al final voy a echar de menos A Don Comisiones No me jodas Bueno Algo bueno tendré Supongo Bueno Por lo menos ya no cobras tantas Nada Bueno Hoy he cobrado bien Y me he hecho unos Doscientos Algo mil Bueno Si el día de hoy sale bien Pues Tomaremos una cerveza Se invito yo Y me darás Una comisión También Tipo Lo veo Conveniente Si 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 Gracias Vamos al final Voy a echar de menos Esta mierda de ciudad Y seguro que tú también Tenía su encanto Bueno Es el lugar donde más he hecho algo por mi vida Ya ves Menudo movimiento amigo Es lo único Es lo único que me aferra a estar acá Me voy de aquí Y Volveré a ser El abogado del motel O Junto a nadie Piensa que Realmente Esto te sirve para crecer Personalmente A unos niveles que no te imaginas Estarás muy preparado de aquí En adelante Para siempre Y sobre todo espero que hayas aprendido algo de mi No hay un punto igual de alto A esto Después de De que nos vayamos Te das cuenta O por lo menos para mi Si Me jode Me jode en el ego Ya Entiendo que querías llegar a un punto de estar feliz Pero tú crees que eso sale bien en alguna parte A nadie le ha funcionado La gente que se dedica a este mundo Siempre tiene Manos levantadas celebrando Un desenlace muy prematuro Depende de lo listo que seas O como lo hagas Que dure mucho Eh Si Pero generalmente La historia habla por sí sola La gente que se dedica a esto No aguanta mucho Y yo bastante he durado ya Y tú como quien dice Acabas de empezar Y mira Miedo me da Así es Ya está amaneciendo Hay que estar en la posición Aún no XD Debería de Bien Ahora tengo el poder mental Para eliminar a las personas Ahora tengo que estar en la posición Debería de 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 Debería de